¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más. Estoy acá desde mi hermosa ciudad de Guarmey. No les he pedido nada a ustedes, pero creo que me he olvidado de comunicarles que me tienen que seguir acá abajo. Aquí abajo hay un botón que dice suscribirse. Y por acá creo que está el botón de like, ¿no? Si lo ven en Facebook, el botón de like está acá. Si lo ven en YouTube, el botón de suscribirse está acá. Tenemos que hacer una relación casi, casi marital, porque si no estamos haciendo eso, de nada va a servir todos los videos que estoy subiendo. Y si usted se suscribió al canal y si ve mis videos, aumentan las horas de reproducciones. Y eso va a generar que YouTube al fin me pueda pagar los anuncios, porque necesitábamos comprar una cámara. Estamos grabando con un celular, nada más y nada menos. Y además necesitábamos comprarle los pañales a este niño que está acá, porque este niño es uno de los niños más pobres, más pobres del Perú. Efectivamente te parecerá raro, pero este es el nombre de la ciudad donde yo vivo, Guarmey. Ese letrero está un poquito cochino. ¿Qué digo poquito? Un poquito más, nada más. Está para darle una lavadita y queda como nuevo. Lo importante es que prende la luz. Ah, no, creo que no prende la letra U. Bueno, estamos aquí en Guarmey, en su plaza principal. Acá estamos en el centro. Ah, sí está prendido, sino que no se ve porque ya está un poquito sucio, nada más, digo yo. Y por acá está el niño más pobre del Perú con su casa canáutica. ¿Me quiere robar mi caguro? No tengo plata. Estamos del centro de la ciudad. Lo que me gusta acá de Guarmey, que le hacen un bonito corte de cabello a los arbolitos. Le hacen un corte de barber. Le hacen un barber shock a los arbolitos. Mira cómo lo cortan, mira. Parece un corte de cabello, ¿no? Pero bueno, estos arbolitos creo que son ficus. Aquí en la plaza hay varios. Por allá está la iglesia principal, Virgen del Rosario. Y en octubre aquí en Guarmey son las fiestas patronales. ¿A partir de cuándo? A partir de los primeros días de octubre. Antes de octubre. Antes de octubre ya comienzan las festividades religiosas. Las fiestas, verbenas y todo lo demás. Esto es Guarmey, la plaza. Y otra vez este niño que es peso. Por allá está la iglesia principal, Virgen del Rosario. Ya se viene también la fiesta en honor a la misma Virgen, patrona o alcaldesa vitalicia de la provincia de Guarmey. Esta provincia de Guarmey queda en el kilómetro 297 de la Panamericana Norte a cuatro horas de Lima de la capital del Perú. Por allá está la municipalidad. Sí, señores. Esa es la municipalidad de Guarmey. Ellos son sus serenazgos. Esa es la municipalidad de Guarmey. Hay tal equipo de serenazgo. Bueno, ya cuando quien les habla sea autoridad lo vamos a tumbar. Vamos a hacer de puro vidrio tres pisos. Y otra vez tú, ¿qué peso eres? No me dejan narrar en mi video. No mames. Bueno, entonces esa es la municipalidad. Acá nuevamente otro arbolito más de ficus. Ojalá que sea ficus y no me esté equivocando. Y por acá está el señor pescador. Guarmey se caracteriza. O, bueno, según los ancestros, según la historia, Guarmey ha sido una ciudad, o es todavía, desde hace muchos años, una ciudad de pescadores. Y acá lo representa esta imagen. No es José Olaya o sí es José Olaya. Bueno, ahí está el pescador. No es una foca, un lobo marino, que hay bastante aquí en nuestra costa de Guarmey. En nuestra hermosa ciudad. Ah, lo decía, ¿no? Otra vez este niño, qué espeso. Guarmey está en el kilómetro 295, 297 de la Panamericana Norte, a cuatro horas de Lima. Hasta el censo del año 2022 o 2021, teníamos más de 33,796 habitantes. Ya debe haber más ya. Él también, es uno más. Bueno, y este Guarmey tiene sus cinco distritos. Guayán, Malvas, Cochapetí, Culebras y el mismo Guarmey acá, céntrico. Bueno, claro, ¿qué comidas tenemos acá? Ceviche de pato, picante de cuy, pepeán y un sinfín de potajes también de otras ciudades, pero al estilo de Guarmey. Ah, el ceviche de marisco con chanque, con su lengüita, los barquillos, que en otras ciudades no lo comen, pero acá sí es una delicia. Y también, por supuesto, ya hay potajes que también la gente ya ha adoptado aquí en nuestra provincia, como es el chancho de la caga china, que lo hacen en diferentes lugares, pero acá también tienen un estilo particular de realizarlo. ¿Qué más hay en Guarmey? A ver, a ver si me olvido. Ah, puede ser el mercado, por ejemplo, comer tu marisco fresquecito con tu limoncito, aunque el limón ahora está demasiado caro. No sé si te darán con limón, con su rocotito. ¿Qué más hay en Guarmey? Su chicha de jora, chicha guarmeyana. Hay bastantes vitivinicultores, no sé si es correcto, como menciono así, que también venden o realizan o elaboran, no sé cuál sea el término correcto, o la palabra correcta, pero también elaboran vino guarmeyano. Vino. Acá estoy yo, ¿quién te habla? Moisés Reyes Moche, desde la plaza de Guarmey. Haciendo ese pequeño videíto, para que conozcan mi ciudad, para que quede un poquito de recuerdo. No sé si se escucha bien hasta ahí. Bien, voy a buscar a... Está acá mi niño. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Ya, vamos a sacarle la mela. ¿Quién fue? Ya, el niño ya. Y ahorita le pegamos, ya. Ya, ¿por qué él está así? Muy bien, por allá tenemos también el policlínico móvil, que brinda atención médica gratuita a la población de Guarmey. Ah, estaba hablando también de las comidas, ¿no? Me pasé de otro lado. Ah, tenemos picante de cuy, ceviche de pato, pepiandis, que el chancho de la cagachina, que la hacen muy rico acá, chicha guarmeyana. Ah, y cerveza guarmeyana, vino también guarmeyano. ¿Qué más hay acá en Guarmey? A las hermosas playas. Tienen que visitar todas las playas, desde el ingreso de Guarmey hasta la salida de Guarmey. Tenemos una infinidad de playas. Tenemos, por ejemplo, Punta Lobito, Puerto Guarmey, El Faro, Playa Corjovado. Tenemos el Boquerón, tenemos playa acá, El Reloj, el Rincón de Salinas, Marín. Si me salteo algunas, ustedes la escriben en los comentarios. Tenemos también Antibito, Maracaná, Tuquillo, La Posita, Playa del Castillo o Culebras. Ahí también, ¿no? Caleta Culebras, Playa del Castillo. Tenemos La Perú. De ahí tenemos Patillo. Después de Patillo, ya no me acuerdo mucho más, pero me voy a saltear hasta Pan de Azúcar. Son varias de las playas que tenemos y hay muchas más que yo no me acuerdo porque este niño me está interrumpiendo y quiere que le peguemos al niño. Ya vamos a pegarle, vamos a pegarle, vamos a pegarle. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ya saben, si vienen a Guarmey, conozcan todas sus bondades, visiten todos los lugares. Ah, y por el valle tenemos también Laguna Lacocha que está pasando San Isidro de Congón. Laguna Lacocha a uno, si te vas con mototaxi o motolineal está a 15, 20 minutos, pero si te vas con auto a 10 minutos. Es mi cálcula porque yo he ido con mi mototaxi. No me vengan a criticar. Por allá tenemos un letreo grande que dice Guarmey, ciudad de la cordialidad. Grandazo allá. ¿Lo ven? Y acá está el otro letrero que yo sugiero, deberían ponerlo abajo, ¿no? Más abajo para que la gente pueda tomarse fotos. Muy alto está. Aparte ya no se ve, está para limpiarlo. Y otra vez este niño, algo quiere. No sé qué quiere este señor. ¿Qué quieres? Habla, ¿qué quieres? Hola, di hola, 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 hola. A la gente mía, a la gente chismosa, aquí miren, a la chismosa. Hola chismosa. ¿Nada? ¿Nada? Dile que se suscriban. Suscríbanse al canal, se suscriban al canal. Ya saben, han escuchado de Dios, suscríbanse al canal. ¿Algo que quieras decir? Nada. Aquí en Guarmey, hasta el momento en esta provincia, el vehículo más conocido, el transporte más habituales son los, las mototaxis o las motocars. Como podrán observar, hay gran cantidad de mototaxis. Creo que más de 4.000 mototaxis afiliadas, registradas legalmente. Y deben haber más, bueno, las que son piratitas. Yo sí, por si acaso, estoy legal. Tengo todos mis papeles. Es el transporte más conocido aquí en Guarmey, el que más abunda. Ya saben, si ven este video, no se olviden suscribirse al canal, seguirme en mi fanpage, seguirme en Instagram, seguirme en todas las redes sociales y dejar tu rico y jugoso comentario y decirnos dónde te gustaría que vayamos a hacer un próximo video, porque de aquí vamos a empezar ya a recorrer todo Guarmey. Todo Guarmey. Estamos ya muy pronto con la nueva cámara para poder grabar. Por ahora estamos solamente con celular porque somos pobres. Señora, ¿le regalo a este niño? Sean bienvenidos a Guarmey.